Al menos 145 de los 298 municipios hondureños sufren problemas de sequía cada año, lo cual causa desabastecimiento de agua en las comunidades, precarias condiciones de salud y una severa crisis alimentaria. Datos del Comisionado de Derechos Humanos indican que la sequía afecta cada año a unas 170.000 familias, principalmente en el occidente de Honduras, que enfrentan problemas de alimentación y desnutrición infantil que puede alcanzar hasta el 40%. Según la ONU, Centroamérica es la subregión con menor sobrepeso infantil, con una tasa del 6,4%, inferior a la media del 7,3%, pero su constante aumento preocupa a los expertos. El ombudsman hondureño apuntó que las sequías y los incendios forestales están trayendo plagas que no solo dañan el bosque, sino que afectan la agricultura.